De las 17 solicitudes presentadas en esta novena edición del Campus de Verano Experiencias Investigadoras, han sido seleccionados nueve alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato, a los que se han entregado becas de estancia de una semana en grupos de investigación universitarios pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Los patronos de la iniciativa han deseado los nueve becados que disfruten de la experiencia. Vais a vivir nuevas experiencias de aprendizaje y tenéis que aprovecharlo al máximo y que lo disfrutéis. Y yo, que los que me conocen saben que soy una persona muy futbolera, quiero que... hay una palabra que dijo el mejor futbolista del mundo, que fue Pelé, que dijo, el éxito no llega por casualidad, es trabajo duro, perseverante, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. El futuro de este país depende de gente como vosotros. Por lo tanto, empezar ya a asumir con ilusión, pero con responsabilidad, el papel que vais a desempeñar en el futuro. No lo olvidéis. Sois muy jóvenes. Pero empezáis a tener ya responsabilidad de gestionar el futuro de este país. Los nueve es que, bueno, que habéis tenido la osadía de decirme voy a presentar a estas becas y haber luchado con otros 17 compañeros y compañeras más y haber conseguido, pues, bueno, este premio que va a facilitar, como decías antes, Jesús y, como decía Javier, que podáis, Rosa, una experiencia magnífica durante esta semana. El objetivo principal de estas becas de investigación consiste en promover la cultura científica y emprendedora entre los alumnos más jóvenes de Algeciras y la comarca, así como fomentar su creatividad e innovación, entre ellos, en materia científica. Es una iniciativa pionera en España. Me atrevo a decir que puede que sea única. No hay becas para alumnos de secundaria y primero de bachillerato, ya becas de investigación en una universidad. Es un logro que se consiguió hace nueve años. La propulsora de esta idea fue Ana Villascusa, la anterior presidenta de Diverciencia, y, bueno, pues hemos continuado trabajando en ello. Así que, nada, aprovechar esta semana porque es una gran oportunidad la que se os brinda. Porque creo que lo que os diferencia, sobre todo, más allá de vuestros estudios, de vuestras calificaciones, de todo eso es la actitud. Al final, cuando lleguéis al mercado laboral habrá mucha gente que tenga el mismo título que vosotros, pero lo importante es vuestra actitud. Al final lo que vais a aprender no es sobre estructuras, no es sobre mareas con Antonio, sino realmente vais a aprender cómo se investiga, cómo es una universidad por dentro en el día a día y vais a ver si realmente os atrae ese mundo fascinante de la investigación, de querer saber más, de querer seguir viendo qué hay más allá de lo que ya conocemos. El viernes 7 de julio los participantes expondrán sus trabajos de investigación y se hará entrega de los diplomas y dos becas nacionales a los mejores proyectos para desarrollar en el INIBICA y en la empresa NEXPORT.